Una mujer más bien nacido, imagínate. Oye, vamos con malas noticias para la televisión mexicana, y es que se dice que el programa de Sale el Sol, pues lamentablemente tienen muchos problemas de audiencia. Aquí, en las predicciones anuales de María Esther Martínez Herosa, ella dijo que este programa saltía del aire, que lo ve saliendo como por ahí de septiembre, y según lo que cuentan en un programa de Radio Fórmula, pues ya se están buscando, la gente de producción y los conductores están empezando como alternativas laborales, están buscando qué onda, qué vamos a hacer, porque este barco se está hundiendo. Tanto se dijo que el nuevo productor, que es un exproductor de Venga la Alegría, que se llama Adrián Patiño, que iba a venir a levantarlo, que iba a venir a resurgir, que era el señor rating de la televisión, pues nada de eso ha pasado. Al contrario, se hundió más. Entonces, todo parece indicar que al interior de imagen están pues con el Jesús en la boca, para ver qué va a pasar con este programa, que hasta están buscando una alianza, una alianza con Telemundo. Tú no estás para saberlo, ni yo para contarte, pero resulta que el nuevo ejecutivo que viene a hacer cambios a imagen viene justamente de Telemundo. Y hasta donde yo tengo entendido, todavía trabaja en Telemundo, pero él ya firmó para venir a trabajar a México en TV Azteca, en TV Azteca, no, en imagen. Y entonces parece que están buscando una alianza ahí rara, una cosa muy extraña que está pasando, que ya ves que los ejecutivos de las compañías, pero se andan para acá, pero se andan para allá. Una cosa muy rara, porque rápidamente cambian de empresa, ¿no? Pero tú crees que sí irá a funcionar una alianza, porque, o sea, de repente ves el programa, esta revista que tiene Telemundo, tampoco es el boom allá. No. Y ahora, hablando de alianza, ya creo que tuvieron una con la novela de Marjorie de Sousa, un poquito tuyo, creo yo, y tampoco hicieron mucha cosa. O sea, no tuvo gran rating y fue el suceso. Y ahora con esa revista que de repente yo creo que la gente ya está aburrida de ver lo mismo, ¿no? El mismo formato. Y también cuando llevan conductores que de repente no tienen chispa para este tipo de formato. Fíjate que yo siento que estas alianzas, la mayoría no funcionan. O sea, ahorita estamos viendo, por ejemplo, el fracaso de Café con Aroma de Mujer, que la están transmitiendo en México, la de William Levy, obviamente, la de, oh, abierto, abierto. Esa, esa, la de William Levy. No la oiga. ¿Eh? Como le dice Sebastián Ligardi, ¿no? Aprende a hablar, muchacho, en la novela. Sí, que ni se te entiende, cállate, que ni se te entiende, órale, le dice Ligardi. No, este, la están repitiendo en México, porque, bueno, en México ya la mayoría la vio, la gente que quería verla ya la vio en Netflix. Entonces, en el tío Netflix. Y ahora, TV Azteca la transmite con un gran fracaso. Y lo único que hace es generar un hoyo. Genera un hoyo de audiencia, porque todo va muy bien. Y de repente llega Café con Aroma de Mujer y se va todo para abajo y luego tienen que volver a recuperar. Y entonces estas alianzas, pues, no están funcionando. Y, bueno, pues, Sale el Sol, yo siento que tiene los días contados. Qué pena para toda la gente que trabaja ahí. Qué pena para un proyecto que además nace. El asunto de Sale el Sol es que sí nace desde una visión como la de Andrés Tobar, que nace con una visión como mucho más, ¿cómo decir? Con mucho más contenido que lo que venían arrastrando los matutinos. Nace como muy buena fe el proyecto. El proyecto cuando estaba Andrés se desarrolla muy bien. Les pagan a todos a tiempo, a todos sus conductores y colaboradores. No había problemas de dinero. Todo muy cool cuando estaba Andrés Tobar. Y cuando Andrés se va, esto se volvió un desmadre. Sí, deformaron el formato. Es lo que te digo. Repitieron lo mismo que ya hay en la televisión. Por ejemplo, fíjate que estaba viendo Venga la Alegría, una mañana de estas. Y estaba viendo por ahí que como hay de repente, yo de verdad no soy el mejor comunicador del mundo, pero de repente si ves en estas grandes televisoras, se supone que hay grandes talentos, ¿no? Que son personas que tendrían que ser fuertes en lo que hacen. Pero veía ahí a uno de los conductores, no sé quién es, creo que es uno de los nuevos, que lo ponían como a contar una historia de estas de que, como la que cuenta Sergio Sepúlveda, creo que es el apellido. Difícil de creer. Ajá. Entonces, pero el muchacho no podía leer nada. O sea, no tenía ni idea cómo expresarlo. Mira, se notaba el nerviosismo que hasta mi mamá me dijo, y ese hombre, ¿cómo lo contratan ahí? ¿Y cómo llegó ahí? Mira, vamos a leer. Vamos a leer otro de los. Este tipo de cosas también les restan, les restan a las producciones y obviamente pierden audiencia. Claro, restan credibilidad, ¿no? Mira, Johnny Walker nos envía cinco dólares y nos dice, saludos para anduleros, ando aquí trabajando, extrañamos al producer, pero nos encanta el Edwin y a lo Yuqui de casa, mucha salud para Tomasito, los queremos. ¡Yale!